¿Qué tal amigos y seguidores del canal del Congreso Internacional de Ingeniería Física? Estamos aquí presentando un nuevo póster Y bueno, vamos a dejar que... ¿Cómo te llamas? Juan Pablo Molina Juan Pablo, nos hable un poco de su trabajo ¿Nos puedes explicar tu póster, Juan Pablo, por favor? Claro que sí Bueno, nosotros en este trabajo presentamos un estudio comparativo De la respecta óptica de películas delgadas de cinturón de cambio dopadas con indios Para este estudio comparativo, primeramente Depositamos nuestras películas delgadas de CDS Esa deposición fue posible gracias a la técnica de deposición química en baño Diferenciada de otras técnicas por sus efectos prácticos a la hora de fabricarla Y su bajo costo de producción Luego de la respectiva síntesis de las películas delgadas Nosotros procedimos a estudiar las propiedades ópticas O las propiedades ópticas de estas películas delgadas Para mirar cuál es esa dependencia que hay de su respuesta Con la concentración de dopaje de indios sobre la muestra del CDS Es nuestro objetivo principal en este trabajo Entonces, luego de depositar nuestras películas Se procedió el estudio De la respuesta de transmisión óptica y de reflexión óptica Utilizando los montajes que se pueden observar en las figuras Uno, donde se muestra en la parte de un espectrómetro Una lámpara de halógeno Y tenemos la película delgada La cual está siendo incidida por un haz de luz Policromática Para la reflexión espectral Nosotros hicimos un estudio similar Pero para esto se utilizó una sonda de fibra óptica bifurcada Cuyo montaje es muy similar Es muy similar al anterior Pero esta vez con conectores específicos de la fibra Bueno Lo más importante que resaltamos en este trabajo Y es que efectivamente el CDS Dopado con indio A medida que va aumentando la concentración Mejora su respuesta de transmisión óptica Tanto así de que se logra una transmisión del 95% Para longitudes de onda Que están entre los 350 y los 750 nanómetros Este es un resultado muy interesante e importante En cuanto a la aplicación que se tiene del CDS En celdas solares de tipo heterojuntura Y es quizás su aplicación potencial Utilizado como capa de ventana en este tipo de celdas Ahora bien Se considera que esto es un resultado Junto con la reflexión óptica de mucha importancia Porque las altas transmisión Permiten y facilitan Que la mayor cantidad de radiación incidente Sobre la celda Pueda ser captada por la capa absorbente Dentro de la misma Así se podría generar Un campo eléctrico mucho mayor Dentro de la región de agotamiento Entre la unión PN de la celda Y de esta manera se aumenta la eficiencia de ella Por otro lado Nosotros estudiamos el gap de energía de las películas Con respecto a la concentración de indio Sí, se puede observar que a medida Que aumenta la concentración de indio Sobre el CDS Esta tiene un aumento también del gap de energía Y se sigue manteniendo las propiedades de un semicondutor Esto significa En la misma aplicación De que Un gap de energía de 2.90 Como se puede resaltar aquí Nos podría garantizar a nosotros De que Haya una evitación De pérdidas de fotocorrientes En longitudes de ondas cercanas Al ultravioleta ¿Sí? Entonces Al tener longitudes de ondas Mucho más Mucho más cortas Junto con los resultados De transmisión Estaríamos hablando de una mejora significativa E importante Acerca de la radiación Que está incidiendo directamente Sobre la capa Absorbente Y que es la encargada De realizar la conversión De energía solar Dentro de la célula Bueno Después de ello Nosotros Estudiamos Lo que era El borde de absorción De las películas delgadas Que se observó Con el borde de absorción Que a medida que fue aumentando La concentración Esto tiene un corrimiento Hacia el azul Hacia el verde Perdón Después hacia el azul Y después Hacia el violeta Y este borde de absorción También Está acorde Con los resultados Que nosotros Acabamos de obtener Del gas de energía Dado que este Es el intervalo crítico En el cual Hay un salto Desde la menor absorción óptica Hasta la mayor Hasta la mayor transmisión óptica De las películas delgadas Por otro lado Esto fue complementado Con lo que era El índice de refracción De las películas delgadas Que se observó La curva roja Que es la curva El índice Nos representa El índice de refracción En función de la longitud De onda Para el CDS Sin dopar Obsérvese que A medida que aumenta La concentración En las curvas B, C y D Esta tiene una disminución Si nos paramos En el rango Que va desde los 500 nanómetros Hasta los 750 nanómetros Si Esto tiene una consecuencia Directa Con las características Físicas De las películas delgadas Cuando fueron sintetizadas Dado que Se observó Que a medida Que aumentaba Esa concentración Estas películas El color Que es un Amarillo Bastante fuerte Se fue Atenuando También con la concentración Y se llegó A obtener Películas Muy transparentes Para las concentraciones De 2 centimolars Y 3 centimolars En este trabajo No se anexan Pero Yo Les estoy comunicando Eso Y esto es Una consecuencia De eso También Debido A A A la transparencia De las películas También Entonces Sin embargo No podemos Pensar A pesar de ello No podemos pensar De que Nosotros no hemos Depositado Películas delgadas Allí Porque Sigue manteniendo Un índice De refracción Que está Entre 1.7 Y 2 Para el caso De 2 centimolar Y 3 centimolar Y tiene Aproximadamente Unos 2.2 Para la Muestra De CDIS Indio A 1 centimolar Podemos notar De que Es un Índice De refracción Que sigue siendo Mucho mayor Que el vidrio ¿Sí? Y Eso nos podría Garantizar De que realmente Nosotros Si tenemos Películas Depositadas Allí Sobre Sobre esas Muestras A pesar De que La Transparencia De las Películas Sea muy Similar A la De Sea muy Similar A la Del vidrio Sin embargo Esto nosotros Podemos Deducir Que realmente Lo que ha sucedido En la reacción Es que Ha habido Una Disminución Química Del Indio Al cadmio Al CDIS ¿Sí? Y pues Esta disminución Esta 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 Reducción Química Hacia El material Del CDIS Nos podría Permitir A nosotros Inferir De que Nosotros Podríamos Tener Algún Otro Tipo De 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 Nanostructuras Depositadas En ese Material Como es el Caso Que Podrían Ser Nanopartículas ¿Sí? Y Esas nanopartículas Ya podrían Ser Observadas Ya a través De una Microscopia SEM Sin embargo A nosotros En este Trabajo Nos enfocamos En traerles A ustedes Lo que son Las propiedades Ópticas De Transmisión Óptica Reflexión Óptica Gas De energía Borde De absorción Y el Índice De Resolución Las cuales Las consideramos Propiedades Bases Y que son Muy Interesantes Para nosotros Poder Aplicarlas Y Utilizarlas Como Capa De Ventana En Celdas Solares De Tipo Heterofuturo Aquí También Se Tiene Que Tener En Cuenta Que El Indio El metal Indio Que es Un metal Trivalente No Cause No No Cause O Vaya O vaya A cambiar La Estructura Del Material La Estructura Material Natural Del CDS El Dopaje Con Indio Y El Dopaje Con Aluminio Nos Garantizan Esto Y La Técnica De CBD También Que Nosotros Podemos Obtener Películas Delgadas De Que Y Doparlas Con CDS Y Aumentar Su Respuesta Su Mejorar Su Respuesta De Su Respuesta Óptica Y Y Disminuir La Resistibilidad Eléctrica También Simplemente Con El Con El Dopamiento Del Del Metal Indio Y El Aluminio Sin Construir La Naturaleza O La Estructura Del Material Entonces Por eso Nosotros Hemos Considerado Bastante Importante Depositar Estas Estas Películas Delgadas Las cuales Fueron Sintetizadas A través De Una Solución Acuosa En La Que Teníamos Sales De Cloruro De Carnio Y Sales De Cloruro De Indio Una Teurea Como Fuente De Azufre Teníamos Un Estabilizante Y Mantuvimos El PH Constante Durante Toda La Reacción Para Que No Para Garantizar De Que No Vayan A Haber Otro Tipo De Reacciones No No Deseadas No Las Películas Y Efectivamente Esto Sucedió Porque Conseguimos Unas Curvas Espectrales De Transmisión Óptica Acordes A las Que Se En En El Estado Del Arte Para El CDS Puro Entonces Esa es Nuestra Primera Principal Conclusión La Deposición Exitosa De Estas Películas A Través De Esta Técnica Observamos De Que La Transmisión Y La Reflexión Óptica Revela Que El Dopaje Con Indio Mejora Su Respuesta Óptica También Observamos Un Incremento Del Borde De Absorción O Un Corrimiento A Longitudes De Onda Más Corta Con Respecto A La Concentración De Indio El Índice De Reflexión Tuvo Un Decrecimiento También Con Con Esta Con Con Esta Concentración Y Por Último Nuestra Principal Conclusión Es Que Estas Películas Son Adecuadas Y Se Pueden Llevar A La Prática Para Ser Utilizadas Como Capas De Ventana En Celdas Solares De Alta Eficiencia Entonces En Forma Resumida Ese Es Nuestro Trabajo Y Es Lo Que Nosotros Les Traemos En El Día De Hoy Así Que Esperamos Que También Gracias Ok Muchas Gracias A Tien